No eres tú, no, no es tu mirada, son las madrugadas que me tienen absorto, ilvanando uno que otro suspiro, no, no es tu olvido, es el olor a café que desdobla los solanes de mis sueños, ilvanando sueños furtivos, no, no son tus besos, son las espinas trenzadas entre labios las que me han dejado casi mudo, no es ni siquiera tu recuerdo, es la noche a la que escribo mis versos, y el viento que los abraza, como me abraza aquel amor, el amor del esquino, no, no eres tú, soy yo quien se marcha, cantando a la luna, la balada, tu balada, nuestra balada marchita. Poesía viva desde Chicago, Juanjo López